En medio de la situación crítica que atraviesa el país, la Fundación Honduras Compassion Panners y la Fundación de Centroamérica de Entrenamiento entregan importante donación al penemérito Cuerpo Bomberos, el cual consiste en insumos para atender el llamado de emergencia en el departamento de Choluteca. Con mucha alegría y mucha emoción por parte de la Fundación Central American Training y Honduras Compassion, una donación consistente en equipo de protección personal para nuestros compañeros bomberos. Son aproximadamente de 40 monjas que utilizamos en los incendios, guantes, botas, 20 pantalones, 20 chaquetas y 20 cascos para utilizarlos en las emergencias que nosotros a diario atendemos. Qué importante esa noticia que les han dado en estos momentos y ese regalo porque ustedes no contaban con logística suficiente. Ustedes se las ingeniaban para hacer ese tipo de cosas. Así es y son equipos caros que a nivel de estación local cuesta poderlos adquirir. Entonces cuando hay fundaciones como estas que nos ven los ojos y que quieren darnos estos equipos, nosotros los miramos con muy buena fe. También nosotros de parte de nosotros lo único que podemos hacer es entregarles unos pequeños reconocimientos a ellos para que se sientan también el agradecimiento que nosotros tenemos hacia ellos porque ellos ven a bien mirar la estación de Choluteca y hacerles este tipo de donaciones. ¿Cómo fue la gestión que se realizó? Son equipos que yo he estado gestionando a nivel central con mi coronel Artica y mi general Celaya porque no los tenemos, pues no tenemos este tipo de equipo. Entonces yo he estado diciéndoles a ellos que de alguna manera nos puedan colaborar. Ahorita esta ONG hace este tipo de apoyo a otras estaciones, por ejemplo La Paz. Y mi general le recomendó que también vinieran a hacerles este tipo de donaciones aquí a Choluteca. Esperemos que vengan más. Ojalá, necesitamos varios equipos nosotros para cumplir las diferentes atenciones, emergencias que hacemos a diario. Y ojalá que esta no solo sea la primera ni la última, sino que vengan más para el beneficio tanto de la ciudadanía como para nuestros compañeros bomberos. Jonathan Celaya, relacionador público, dijo que la responsabilidad social es parte de nuestros valores y se evidencia en estos momentos que debemos ser solidarios, entregando equipo que fortalece el trabajo. Claro que sí, claro que sí, siempre y cuando por medio de la Comandancia General, por medio también de la Comandancia Local se nos solicite, nosotros vamos a decir presente en lo que nosotros podamos. Y claramente queremos estar trayendo más cosas para hacer más donaciones a esta bella ciudad y a esta bella estación también. ¿Qué tipo de donaciones realizan en otros sectores? Hemos realizado también indumentaria como ser equipamiento, tanques de autocontenido, también quijadas de la vida, herramientas hidráulicas, ambulancias, equipamiento para dentro de la ambulancia que también podría ser donado eventualmente a estas estaciones de esta zona. ¿Cómo surge la idea para tomar en cuenta al cuerpo de bomberos? Bueno, fue toda una gestión del general, Comandante General José Manuel Celaya, el cual nos hizo a nosotros la solicitud en base a lo que el capitán aquí le hizo llegar a él. ¿Cuánto está valorado? Aproximadamente como entre unos 16 y 17 mil dólares el equipamiento que se está entregando el día de hoy. Qué importante por parte de ustedes al ver la tanta necesidad del cuerpo de bomberos que tiene aquí en la ciudad de Choluteca, esperemos que sigan con estas donaciones por parte de ustedes. Claro que sí, nosotros queremos apoyar a lo que es nuestro país, queremos apoyar a lo que son nuestros municipios, nuestras ciudades y claramente apoyar al cuerpo de bomberos que tanto, tanto se lo merecen. El cuerpo de bomberos del departamento de Choluteca y sus voluntarios siempre se han resaltado con una de las organizaciones más nobles, ya que han arriesgado su vida para proteger a los afectados en cualquier incidencia que se presente, trabajando en todo momento para asegurar su bienestar. Ruth Arce, Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión.